Música Muchas gracias muchachos, bueno aquí estamos con Denisley Sánchez, nuestro director de informática aquí en el segmento de tecnología uno de los más esperados en la semana porque tenemos preguntas que nos llegan todos a través de nuestro correo info arroba buenos días latino punto com de personas que tienen inquietudes etcétera y aquí está pues el experto que nos viene como siempre a decir cómo están las cosas, cómo estás? Todo bien gracias, mucha lluvia afuera Mucha lluvia Está lloviendo, así que por favor si va a salir de casa mucho cuidado, apresúrese como siempre decimos en casa no en la carretera para que pueda llegar a su destino Bueno, la primera pregunta que tengo para ti hoy Denis, nos la envió una televidente y ella quiere saber cómo abrir un archivo, o sea los attachments cómo abrir un archivo adjunto y cómo esto, y qué pasa una vez que los abre, dice que le llegan archivos y después no sabe a dónde se ponen, a dónde se van en la computadora cómo es eso, explícanos un poquito los archivos un poco, cómo se envían, cómo se reciben Ok, Carlos, los archivos attachments que vienen por correos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de abrirlo voy a explicarte tres cosas basadas en los archivos, o sea en los archivos comprimidos que son los attachments para que tengan cierta seguridad con eso, porque la mayoría de los virus entran a través de los attachments también muchas veces estamos revisando nuestro correo electrónico y vemos que nos mandaron un attachment y lo que hacemos es darle doble clic y lo abrimos y realmente luce como un attachment pero es un ejecutable y ejecutamos un virus y estamos expuestos a toda nuestra información con una tercera persona entonces, mi recomendación cuando vayas a recibir un attachment o cuando recibes un attachment por un email lo primero que tienes que ver de quién es ese email, si es de una persona confiable y si estás esperando realmente ese attachment porque muchas veces decimos, bueno, si yo no lo pedí porque lo tengo, llama a la persona que te envió el attachment le dice, me enviaste algo, es algo seguro, ok, eso es por términos de seguridad es lo que siempre estoy recomendando a todos los usuarios porque perdemos toda nuestra información porque no sabemos lo que estamos haciendo entonces, si la persona que nos envió el attachment nos dice que sí, pues entonces lo abrimos porque sabemos que viene de una fuente de seguro o de lo contrario, casi el 90% de las veces que llamamos a la persona que nos envió el attachment nos dicen, no te he enviado nada, porque los hackers usan mucho nuestra librería de contactos y usan a nuestras personas y nos envían attachment con referente a esa persona y que hacemos como confiamos y cuando la conocemos, lo abrimos ahora, cuando nosotros abrimos un attachment en nuestro correo electrónico automáticamente se va a ir por una carpeta que se llama Download en la computadora es el caso de esta chica que no sabía, recibía attachment y no sabía donde estaban después exacto, cuando le das descargar siempre va a ir para Download cuando vayamos a Download y se da un attachment de forma zip simplemente le damos un clic y se nos va a poner arriba en una barra de tareas se nos va a poner que dice Extract, o sea, extraerlo todo le damos ahí clic y nos va a extraer todo ese attachment en otra carpeta que es el mismo nombre que tenía el comprimido, lo va a abrir y ahí podemos ver lo que nos están mandando y en el caso, por ejemplo, de que nosotros querramos mandar un attachment o un archivo a una persona, vamos a ponerte esto, un papel que te han pedido un certificado de nacimiento, un resumen, etc. ¿Cómo se puede enviar eso? Ok, existe... A través de un correo Ok, primero, déjame explicar cuál es el objetivo de un attachment el objetivo de un attachment no es más que agrupar cierta cantidad de información en una sola carpeta y comprimirla para bajar un poco el tamaño de esa carpeta y nuestros servidores de correo nos permiten mandarlo Yahoo, por ejemplo, y creo que Google también, si es más de 25 MB no envía un attachment, no envía una información, perdón Exacto Entonces, cuando le hacemos un attachment, comprimimos toda esa información y bajamos los 25 MB Pero cuando vayamos a enviar una foto o un resumen, como me decía simplemente vas a tu correo electrónico y hay un botón que dice Adjuntar o Attach le damos clic ahí, nos va a hacer una ventana, donde esa ventana nos da la posibilidad con un artboard que te sale documento, download, te sale mi computer La boquita Es parte de Buenos Días Latino, ella es parte del show, sí Entonces, ahí seleccionamos lo que queremos enviar, simplemente le damos seleccionar y lo enviamos Es la manera de enviar un attachment Y así de fácil Tenemos otra pregunta, y esta me parece que es un poquito más compleja y tiene que ver con los chats de internet Las personas que se ponen a hablar por chat, o sea, a buscar amistades o que se ponen a conversar con otras personas, simplemente para pasar el tiempo ¿Eso es recomendable? ¿Estas conversaciones que hay a través de internet? Bueno, las conversaciones a través de internet, por chat, nunca son seguras Porque realmente no vemos la cara de la otra persona, no sabemos si realmente estamos hablando con quien estamos hablando La mayoría de los depredadores sensuales usan esta técnica porque nos van poniendo una imagen que nosotros queremos ver Porque una persona cuando está desesperada buscando una amistad, está buscando, pone las cualidades positivas que quiere tener en la persona que desea encontrar Y ya un depredador sensual o un hacker está leyendo tu información y está poniéndote lo que tú quieres escuchar Entonces, para ti es el amigo perfecto lo que tienes después de esa pantalla No sabe que es la persona que te está siguiendo los pasos y puede hacerte daño No siempre es así, yo siempre busco la parte, no es que busque la parte negativa Siempre trato de buscar la parte que es la seguridad, que es lo que me concierne a mí Pero por lo general nadie que no trabaje o alguien que no esté haciendo constantemente evolución No creo que esté perdiendo su tiempo en tanto chat y tantas cosas Y cuando me refiero a chat, quiere decir estas páginas de internet donde las personas conversan unas con otras Y crean amistades de otros lugares sin saber quiénes son Pero, ¿existe algún tipo de conversaciones de estas que son seguras o no? Mira Carlos, no existe nada seguro Pero lo que sucede es que no siempre va a ser todo malo Por ejemplo, el Twitter es como una sala de chat en tiempo real que es a nivel de mensaje Y las personas van interactuando, van diciendo comentarios, se van comunicando Se comunican entre ellos por hashtag, igual que en Facebook Van diciéndose y se van conociendo de esa manera No siempre es malo, como te decía Tú puedes sentarte a conversar con cualquiera en un chat y puedes intercambiar ideas Incluso la mayoría de los foros de tecnología, que yo los uso mucho, es a través de chat Y ahí conozco otros técnicos, conozco otros ingenieros, conozco personas que me ayudan en mi trabajo Y así yo puedo ayudar y recibo mucha ayuda también Próximamente vamos a hablar de los hashtags Me parece que sería interesante que nos explicaras un poquito sobre eso Pero vamos a dejarlo para otro programa Yo pienso que los hashtags debe tocarlo nuestra muchacha de marketing, que es muy buena en eso Ella hace muy buen trabajo Nuestra diosa doméstica, sí, ella es excelente para eso, pero que nos explique un poquito de lo que son los hashtags Sí, porque yo te puedo hablar de la parte técnica, pero ella te va a explicar con mucho más profundidad Porque mucha gente oye hashtag, hashtag y no sabe lo que es Pero la última pregunta que tengo antes de que se nos acaba el tiempo Es la de cómo se pueden guardar fotos o videos desde una cámara o desde un teléfono a una computadora Ok, la computadora y, perdón, la cámara y el teléfono trae siempre un puerto USB O una interfase que comunica ese equipo con la computadora Simplemente lo conectamos por vía USB Nos va a hacer una ventana de aceptación, tanto en el teléfono como en la pantalla de la computadora Que va a decir abrir documentos, importar archivos Entonces, nunca importa nada, porque estamos guardando información que no queremos guardar La mayoría de las veces Simplemente vamos a computer, o sea, a inicio Vamos a computer, a computadora Y cuando le damos clic a computadora te va a hacer el disco duro de tu computadora Y te va a salir otro disco duro que es el almacén de esa cámara o de ese teléfono Y ahí podemos importar o ver lo que realmente queremos grabar Que muchas personas cuando van a cambiar sus teléfonos, por ejemplo, quieren guardar fotos, videos que tienen ahí guardados Aunque se los hacen en muchos de estos lugares donde tú compras teléfonos Pero la mayoría de las personas lo que prefieren es guardarlos en sus computadoras y vaciar todo eso Porque en muchos casos no quieren pasar ese proceso O simplemente no quieren almacenar cosas ya en un teléfono nuevo Bueno, en ese caso ya existen aplicaciones tanto para Apple como para Android Que está el iCloud y está el Google Play de Google, de Apple, de Play Store Mi recomendación es que hagan un backup a su iCloud de toda su información momentánea Cambiaron su teléfono, pusieron de nuevo su correo electrónico en su teléfono Descargaron toda esa información y lo borran del iCloud No dejen nada, en el iCloud no es necesario que otras compañías, por muy seguro que sea, tengan nuestra información No sabemos en un futuro lo que pueda suceder ¿No te recomiendas que lo guardes en la computadora tuya, personal? Sí, en la computadora tuya personal, sí Pero ahí no te va a guardar los contactos a menos que tengas aplicaciones ya preinstaladas en tu computadora Y te de la posibilidad de importar toda la información de tu teléfono Es una imagen de tu teléfono para cuando pongas el nuevo, exportar de tu computadora a tu teléfono Toda la información que tenías previamente en el otro Pero si eso no lo sabes hacer, en cambio para usuarios un poco más avanzados Te recomiendo que lo hagas de esa manera Cuando tú hagas con tu backup en tu cuenta de iCloud, en tu cuenta de Google Play Entonces puedas recuperar exactamente como tenías tu teléfono anterior Lo vas a tener igual en el nuevo Perfecto, bueno, espero que hayamos contestado alguna de sus preguntas Como siempre, recuerden que pueden enviarnos todas sus inquietudes a través de info.buenosdiaslatino.com Y nosotros con mucho gusto vamos a presentárselas acá a Denis, nuestro experto para que las conteste Así que como siempre Gracias por desafiar aquí la lluvia y estar aquí con nosotros esta mañana Y ya saben amigos, bueno, para el teléfono, el teléfono para la información tuya 813-444-0110 813-444-0110 813-444-0110 Muchas gracias Denis, nosotros nos vamos a una pequeña pausa Pero volvemos con más de Buenos Días Latino, no se nos vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!